... Tercer segmento de esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Vamos a comenzar con la alta representante para la Unión Europea en las Relaciones Exteriores, Federica Mogherini. La Unión Europea continúa sus esfuerzos por el logro de una salida política al conflicto en Venezuela a través del Grupo de Contacto Internacional. La alta representante de ese organismo aseguró que intensificará el trabajo a través del grupo para intentar preparar el terreno a fin de permitir la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela. La alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, aseguró que se intensificará el trabajo a través del Grupo de Contacto Internacional para intentar preparar el terreno a fin de permitir la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela. Un objetivo muy lejano todavía por el rechazo de Nicolás Maduro, aseguró Mogherini. Vamos también a intensificar nuestro trabajo sobre la segunda vía, que es la política. Intentando preparar el terreno para que se puedan celebrar elecciones de forma libre y transparente, lo antes posible. Esto es un objetivo todavía lejano, teniendo en cuenta que Maduro no está por el momento dispuesto a comprometerse a que se produzca, pero también es esencial que nosotros, como estamos haciendo, nos reunamos con todos los partidos y las partes interesadas en Venezuela para que se pueda poner en práctica. La alta representante aclaró que el grupo de contacto no tiene fecha de cauducidad, sino que los 90 días evaluarán los resultados de su gestión y decidirán cómo proseguir. También indicó que podrían adoptar sanciones contra individuos vinculados, al uso de la fuerza contra la población civil y al ataque contra las instituciones democráticas en Venezuela. Tenemos una serie de medidas, de restricciones, sobre individuos que tienen responsabilidad de violencia o de otra serie de medidas que no afectan al pueblo venezolano ni a Venezuela como país, sino que afectan a individuos a título individual que tienen una serie de responsabilidades por el uso de la violencia. Es posible y no excluido que los Estados Unidos consideren una serie de medidas restringidas o restrictivas sobre individuos con similares culpas y todo esto se podrá actualizar en las próximas semanas. La jefa de la diplomacia europea informó que junto con los miembros del grupo de contacto decidieron seguir trabajando estrechamente con los miembros del grupo de Lima sobre las dos vías posibles como el acceso de la ayuda humanitaria con la colaboración de Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional. Informó Gabriel Adrián. Mientras tanto, el ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, criticó este lunes el ritmo de trabajo diplomático de los representantes del grupo de contacto internacional, este que busca una salida negociada a la crisis sociopolítica y humanitaria en Venezuela. El jefe de la diplomacia española, Josep Borrell, pidió a los delegados de la Unión Europea y a los representantes del grupo de contacto internacional activar de urgencia las vías diplomáticas para la crisis en Venezuela. Borrell aseguró que la urgencia existe para el pueblo venezolano. El grupo de trabajo sigue su ritmo, un ritmo, en mi opinión, lento, demasiado lento. Está claro que Europa no tiene un sentimiento de urgencia y la urgencia existe y cada vez es más urgente. Indicó que durante un encuentro en Montevideo se quedó en elaborar un documento sobre la situación en Venezuela, pero recalcó que la fecha y los plazos para la próxima reunión van demasiado lentos. Borrell afirmó que podrían aumentar las sanciones contra Maduro, por lo cual todas las opciones siguen estando sobre la mesa. Las sanciones están sobre la mesa y dependerá de cuál sea el comportamiento del régimen. El funcionario expresó que se encuentra trabajando en mejorar el avance del ritmo del trabajo del grupo de contacto internacional, que reúne a ocho países de la comunidad europea y a cuatro latinoamericanos. El grupo prevé realizar el tercer encuentro a principios de mayo en el territorio de Costa Rica. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocó para este martes una sesión extraordinaria para analizar el tema de la crisis política y económica de Venezuela. A solicitud de las misiones permanentes de Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Paraguay y Perú, el presidente del Consejo de la Organización de los Estados Americanos, Carlos Trujillo, convocó para este martes una sesión extraordinaria en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, D.C., para considerar la situación que vive el pueblo de Venezuela. La resolución que será puesta a consideración del Consejo plantea la aprobación del nombramiento de Gustavo Tarre como representante de Venezuela por entender que el gobierno de Nicolás Maduro carece de legitimidad y, por lo tanto, sus funcionarios tampoco la tienen. Recordemos que el pasado 1 de abril, el embajador de Estados Unidos ante la OEA anticipó que hará todo lo posible para que este organismo reconozca a Tarre como representante legítimo de la nación sudamericana y, para ser aprobada, necesita el respaldo de 18 de los 35 miembros de este organismo hemisférico. El gobierno de Colombia rechazó las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro de ser fuente de ataques cibernéticos contra el sistema eléctrico tras los apagones que afectan al país petrolero. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano repudió enfáticamente las declaraciones de Nicolás Maduro, quien aseguró que el gobierno colombiano y chileno son responsables de propiciar un supuesto ataque cibernético contra el sistema eléctrico venezolano. La Cancillería destacó que las acusaciones por parte del régimen de Maduro carecen de todo fundamento y pretenden confundir a la opinión pública. Colombia ha respondido a la crisis multidimensional que sufren los venezolanos. Asimismo, aseguró que el responsable de la crisis es el gobierno de Maduro. El gobierno de Colombia reiteró su compromiso con el pueblo venezolano para ayudar a paliar la crisis humanitaria e indicó que seguirá apoyando política y diplomáticamente las presiones contra el régimen para que puedan restablecer el orden constitucional y recuperar su democracia. Mientras el régimen de Nicolás Maduro acusa al gobierno de Colombia de propiciar un supuesto ataque contra el pueblo venezolano, la vicepresidenta de ese país, Marta Luisa Ramírez, solicitó cooperación internacional para atender a la población más necesitada de Venezuela. Queremos de verdad que esta coyuntura nos permita pensar de manera mucho más creativa para dotar al departamento de instrumentos que permitan generar una nueva actividad económica, atraer nuevas empresas, estimular obviamente el crecimiento de los empleos. Entre otras cosas, estamos pidiéndole a la cooperación internacional y también a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que todo lo que se requiere para atender a la población venezolana sea comprado acá en Norte de Santander. Que realmente todo lo que son alimentos, todo lo que se está utilizando para atender a la población sea producido o sea comercializado en Norte de Santander porque, repito, la prioridad va a generar empleos para los nortes santandereanos y poder entonces de esta manera similar, sin más traumatismos, esta llegada de los migrantes de Venezuela. La organización Refuge International denunció este lunes que algunos venezolanos han optado por recurrir a grupos criminales para salir de Venezuela. Esto a causa del endurecimiento de los controles en las fronteras de los estados receptores. En su intento por huir de la crisis en el país, migrantes venezolanos recurren a grupos guerrilleros para conseguir asilo en países de la región. Así lo denunció Refuge International. Según esta organización no gubernamental, varios países del continente que hasta ahora habían mantenido sus fronteras abiertas están presentando requisitos más estrictos para el ingreso de venezolanos. De acuerdo con un informe presentado por esta ONG, la crisis ha seguido en aumento durante este año, con una situación política más complicada y un deterioro mayor de las condiciones económicas y sociales. La misiva destaca que al menos 5.000 venezolanos abandonan el país cada día y que cada vez son más las personas mayores, discapacitadas y menores de edad que intentan huir de la nación. Mientras tanto, los países vecinos han vivido cambios en sus propios contextos y en algunos casos han introducido controles más estrictos para el ingreso, como es el caso de Chile y Ecuador. Esta situación provoca que en su desesperación algunas personas comiencen a recurrir a contrabandistas, traficantes y grupos criminales para cruzar las fronteras, lo que hace a los migrantes víctimas potenciales de abusos. Informó Mariela Ramírez. Dejamos atrás las informaciones relacionadas con Venezuela y vamos al plano internacional. En una acción sin precedentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, catalogó a los cuerpos de la Guardia de Irán como una organización terrorista extranjera. Estados Unidos ha designado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, o IRGS por sus siglas en inglés, como una organización terrorista extranjera, efectivo el lunes próximo, lo que hace ilegal que cualquier organización le brinde apoyo material. La administración Trump acusó al grupo no solo de facilitar, sino también perpetrar terrorismo. La Guardia fue formada por orden del Ayatollah Khomeini como una rama de las Fuerzas Armadas de Irán después de la revolución iraní de 1979. El secretario de Estado Mike Pompeo oficializó la decisión. Durante 40 años, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica han participado activamente en el terrorismo y han creado, apoyado y dirigido a otros grupos terroristas. La IRGC se hace pasar por una legítima organización militar, pero ninguno de nosotros debe ser engañado. Viola regularmente las leyes del conflicto armado, planea y ejecuta campañas terroristas en todo el mundo. Según Pompeo, la medida privará al principal patrocinador estatal del terrorismo de los medios financieros para propagar la miseria y la muerte. El secretario también explicó la razón de la decisión. Con esta designación estamos enviando una señal clara, un mensaje claro a los líderes de Irán, incluido Qasim Soleimani y su banda de matones, de que Estados Unidos está ejerciendo toda la presión para detener el comportamiento ilegal del régimen. Pedimos que nuestros aliados y socios en todo el mundo hagan lo mismo. La designación marca la primera vez que Estados Unidos declara que una parte de otro gobierno es una organización terrorista, según la Casa Blanca, y ampliará el alcance y la escala de la campaña de máxima presión política y financiera del gobierno sobre el gobierno iraní. La intención es lograr los resultados que presentamos en mayo del año pasado, lograr que la República Islámica de Irán haga lo simple como no lanzar misiles a Arabia Saudita, arriesgando vidas estadounidenses cada día. Sin embargo, el Pentágono expresó su preocupación por la designación dada la proximidad de las tropas estadounidenses en Siria a las fuerzas iraníes. Mientras tanto, el presidente de Irán, Nassan Rouhani, ha aludido a que continuará desarrollando su poder militar a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Consultado sobre la respuesta iraní, el secretario Pompeo dijo que es mejor que Irán piense más de dos veces antes de atacar a Estados Unidos. Desde el Departamento de Estado, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Legisladores demócratas denunciaron las condiciones de migrantes menores de edad detenidos en centros de retención. Exigen poder entrar en las instalaciones y verificar cómo es el estado de estos adolescentes. Nuevamente, el centro de retención de inmigrantes menores de edad localizado en Homestead, en las afueras de Miami, es objeto de cuestionamientos. Este lunes, legisladoras demócratas del Congreso Federal reclamaron por no poder ingresar a la instalación para verificar las condiciones de los adolescentes. La visita se dio tras el anuncio de que el lugar albergará a más de 3.000 jóvenes luego de ampliar su capacidad. Cuando tienen a 144 niños durmiendo en un área con números en sus camas, sin la supervisión adecuada, esas no son condiciones para tener a chicos más de 20 días. Tienen solamente dos oportunidades de poder hacer esas llamadas dos veces, solamente dos veces a la semana, por cinco minutos. No tienen representación. Esta instalación debe ser una instalación a corto plazo. Necesitamos llevar a estos niños a hogares seguros, preferiblemente con parientes, preferiblemente con sus padres. La legisladora demócrata por Florida, David Wasserman Schultz, aseguró que regresará a Washington para consultar y procesar los siguientes pasos legales que permitan y garanticen el ingreso hacia esta instalación y verificar sus condiciones. Volveremos a Washington para asegurarnos de que podamos dar los siguientes pasos. Vamos a seguir presionando por una política de inmigración humanitaria que garantice eso. La Voz de América se comunicó con el Departamento de Salud de Estados Unidos, instancia que administra el lugar para hablar sobre la visita de las congresistas. El organismo afirma que para garantizar la seguridad, el bienestar o la privacidad de los niños extranjeros no acompañados, se requiere un mínimo de dos semanas de anticipación para obtener el permiso de acceso de acuerdo a las políticas establecidas en 2015. José Pralete, Voz de América, Miami. Vamos a hacer la última pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso muchísimo béisbol en nuestra sección de deportes. Ya venimos.